El buen fin llegó a Liverpool Fashion Mall y nosotros te decimos los pasos para conseguir la mejor manera de aprovecharlo. Tramita tu crédito a Liverpool. Es muy fácil y rápido. Solo necesitas un comprobante de domicilio, credencial oficial vigente, un estado de cuenta o tarjeta de crédito. Y en tu primer día de compra, adquiere un 10% adicional sobre el límite otorgado en tu tarjeta Liverpool. Así es, ven hoy mismo a Liverpool Fashion Mall, aparta lo que más te gusta y estrena con la mejor promoción. ¿Y tú? ¿Qué esperas para aprovechar este buen fin? Te esperamos aquí, solo en Liverpool Fashion Mall. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.